El Hospital Arrasa continúa recibiendo pacientes sospechosos de coronavirus en el triague respiratorio. Elementos de la Guardia Nacional resguardan la entrada principal del hospital. Froylan Figueroa, de 83 años, fue trasladado desde el Bosque de Aragón al Hospital General Arrasa, luego de que una semana después de haber terminado su tratamiento de radiación por cáncer de próstata, presentara síntomas de gripa. Su familia había decidido mantenerlo en casa, hasta hace tres días que tuvieron que oxigenarlo. Tras haber llamado al 911, sus familiares decidieron internarlo en la raza, pero los médicos del triague indicaron no haber camas, ni siquiera silla de ruedas para ingresarle. Luego de una fuerte discusión, dos de sus familiares salieron del recinto acompañados de las autoridades.